...de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contra... ...iba sobre el marco... ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo, obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Bueno, vemos la jugada repetida, fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque, porque esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Jiménez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Mane. Delix con la bocha. Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota. Ahí está Sadio Mane. Paul Pogba. Eden Hazard. Al pase de Eden Hazard. Ousmane Dembélé. Desde ahí la quiere meter. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Asoma de Brogna en zona de ataque. Cristiano. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Cristiano Ronaldo. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Balón de Mertens. Con el balón Pogba. Pelota regalada ahora por Pogba. Señoras y señores, termina el ataque. Mertens. De Bruyne. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Cali de Ucullibaly. Renato Sánchez. Pelota de Cristiano. Jensson. Va a tirar el cinto. Lleva peligro. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Paul Pogba. Mertens con el balón. Míralo el técnico visitante. Cómo manda el achique permanentemente. A mí me parece fenomenal. Porque el equipo local está apretando demasiado. Y si convierte este mano a mano. Qué bien. Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Mane. Esta parece buena. Ojo. Ahí va Cristiano. Llega bien para tapar. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no le gustó nada. Esta decisión del árbitro. Hazard. La maneja de Embele. No sabe ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Absurda pérdida de pelota. Aguantó la presión y se le fue la pelota. ¡Ah! Solo le queda el arquero. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Eiza se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es errarle el arco. ¡Por Dios! ¡Buen trabajo de la defensa! Rápida transición al ataque. Pose para Mané. Y dale, y dale. Conseguir con la Conte. Y siguen. Gilson. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. La maneja de Young. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. ¡Buen trabajo de la pelota! Segunda parte del partido. Nos ponemos las pilas. Pierde el don. Sí, ojo, no está perdido todo. Atentos, vienen 45 más. Jiménez. Hazard. Renato Sánchez. Y continúa por el costado. Jiménez. Varane recibe. Ousmane Dembélé. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Esa pelota ha salido en lateral. ¿Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa? Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que... Espectacular traslado. Espectacular traslado. Ahí está. Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Cali de Koulibaly. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Se le está dando el contrario, Mané. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Cristiano dirige el ataque. Gilson. La maneja de Young. Llegó Lamarck y se le escapó la bocha. Es un genio pasando la pelota. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Mané. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. ¿Sabían que en algún momento del partido Lions tuvo la posesión de la pelota? Nelson Semedo. Se viene Nelson Semedo. De Bruyne. Mané. Ya lo hemos dicho, Manito. Es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores. Recibe compañía. Buena tajada sin sobresaltos. Rafael Varane. Cristiano Ronaldo la tiene. Frenkie de Jong con el balón. Hazard. Ahí los acaban de frenar. Manny. Paul Pogba. Mertens. Para quedarse con el balón. Renato Sánchez. Balón de Hazard. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Dembélé. Dembélé. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Andorovic con el balón. Hazard. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Nelson Semedo. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Son un balet con la pelota estos muchachos. Eden Hazard. José Magiménez tiene la pelota. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Ahí va Cristiano. Ahí va Cristiano. A ver quién se queda con la bocha ahora. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Vaya momento que vive el estadio Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente le... Ahí se viene mano a mano con el arquero. ¡Ojo! Impresionante que aplica esta fábrica de hacer goles. Que es bastante de un equipo que a ni hablar de un solo jugador. Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra 3 a 1. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Otra buena entrada. Está jugando un partidazo ahí. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. El centro de Cristiano. Gilson. Quincy Promes. Por ahora se acercarán al rival. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario. Se lleva la victoria. Perfecto. Hicieron un buen partido.